hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube el punto del estampado en esta oportunidad quiero hacer un vídeo mostrando las diferencias que hay entre utilizar papel para sublimación y utilizar papel bond también para hacerlos sublimados si el papel de sublimación les voy a explicar un poco aquí rápidamente el papel de sublimación es un papel especial que encontramos con un recubrimiento en específico sobre el papel en el cual las tintas no las va a absorber el papel sino que este recubrimiento va a permitir que las tintas queden en la parte de encima y que a la hora de transferirlas a nuestra nuestro testigo a nuestro sustrato que contenga poliéster se van a pasar entre el 90 y el 95 por ciento de las tintas el papel bond aquí lo llaman papel bond en colombia en otras partes he visto que lo llaman papel obra es el mismo papel que utilizamos para para sacar fotocopias o el papel común con el que en el que imprimimos los trabajos de nuestros hijos para el colegio este papel es un papel para impresión ninja pero en el caso de la sublimación pues es un papel muy absorbente entonces absorbe mucho la tinta y a la hora de pasarlas no da el mismo resultado entonces acá tengo dos hojas esta hoja que les voy a mostrar me va a ser para un lado se las voy a mostrar esta hoja es de papel bond aquí está la impresión del rayo McQueen y acá está una hoja de papel de sublimación las voy a poner juntas para que vean la diferencia inclusive aquí ya se empiezan a ver diferencias en los tonos acá vemos el amarillo miremos el amarillo de esta podemos ver una diferencia en los tonos ok vamos a pasar a la plancha voy a poner dos trozos de tela poliéster y les voy a mostrar las diferencias y los pro y los contras que tienen una y la otra entonces vamos a la plancha bueno muy bien entonces voy a poner en la plancha dos trozos de tela poliéster blanca para que miremos cómo va a ser el proceso de sublimación de estas dos hojas entonces voy a poner las dos hojas acá las tengo entonces tengo esta hoja de papel bond que la voy a acomodar acá a este lado y esta es la hoja de papel de sublimación la voy a acomodar a este otro lado a correr un poco la cámara para que coja las dos listo voy a sublimar en 200 grados mi plancha está en 200 grados vamos a mirarla voy a bajarla y le voy a dar 60 segundos vamos a mirar acá los grados de la plancha están 200 y vamos a dejarla unos 60 segundos bueno ya pasaron 60 segundos entonces voy a abrir mi plancha con mucho cuidado acá está nuestra hoja de papel bond y acá está nuestra hoja de sublimación entonces vamos a mirar primero cómo quedaron las hojas esta es nuestra hoja de papel bond podemos notar que todavía hay tinta en el papel todavía hay tinta acá está nuestra hoja de sublimación este papel que yo utilizo es coreano de excelente calidad y podemos ver cómo pasaron las tintas sí pero entonces realmente la diferencia ocurre es allí en esos dos en estos dos sustratos vamos a mirar por aquí vamos a ver el estampado de la hoja de papel bond sí ustedes lo pueden mirar acá para que miren los negros no son un negro intenso sí el rojo es un rojo no muy intenso tampoco y tiene algunos poros vamos a ver si enfocándola un poco mejor se le pueden ver los poros sí listo bueno vamos a mirar la otra tela esta fue la que hicimos con nuestro papel de sublimación entonces podemos ver el negro que es un negro intenso y el rojo es un color rojo muy muy intenso obviamente aquí en la cámara no se ve lo mismo que estando yo aquí viéndolas pero sí es se alcanza a ver pues una gran diferencia listo entonces mis amigos y mis colegas que podemos deducir de esto que acabamos de hacer de esta muestra en lo personal hablo desde mi punto de vista personal pues podemos ver que la cantidad de tinta que se traspaso de este papel y el otro es mucha mucha la diferencia entonces puedo decir que el papel del papel bond los pro se podría decir que es más económico sí y que nos puede sacar de un apuro en un caso dado un domingo un día festivo no tenemos la forma de conseguir un papel premium especialmente diseñado para sublimación y pues lo podemos utilizar aunque el resultado final la verdad deja mucho que desear sí entonces eso lo podemos poner como un pro los contras ya los vimos en la tela vimos la calidad que da este papel si tú lo imprimes hoy el papel bond si lo imprimes hoy con tinta de sublimación y recién salió de la impresora como está este lo estampamos y quedó así mañana va a quedar mucho peor o sea no se puede estampar de un día para otro porque la calidad es mucho menor y esos serían pues como los pro y los contra del papel bond pro y contra del papel de sublimación pues los pro es que la calidad superior la calidad es muy buena es un papel que hace un traspaso del 90 al 95 por ciento de tintas hacia la tela y nos va a garantizar un muy buen muy buen acabado los contras mucha gente dice que es muy costoso a mí no me parece realmente me parece que es un papel económico porque así podemos dar unos estampados de mejor calidad y por ello obviamente cobrarle también a nuestros clientes era un debate que tenía con algunos administradores del grupo ellos trabajan el papel bond les da buenos resultados a mí realmente nunca me ha dado buenos resultados y siempre me he llevado a la base de que los que hemos tenido la oportunidad de ver sublimación en gran formato en los plotters de corte en las calandras o inclusive en planchas de más de un metro de anchas por 80 centímetros siempre que utilizan impresión digital o sea la impresión hecha por plotter van a utilizar rollos de papel de sublimación si les diera buen resultado con el papel bond seguramente utilizarían las bobinas o los rollos de papel bond porque son mucho más económicos que es pero realmente no lo hacen es por la parte de la calidad el papel bond es muy utilizado a la hora de hacer sublimación en offset inclusive por serigrafía que también se puede hacer sublimación depositar las tintas por medio de la serigrafía son tintas de sublimación para serigrafía depositarlas en el papel bond y por su economía pues transfiere muy bien pero la pigmentación de ese tipo de tintas de las de litografía y de las de sublimación es una pigmentación totalmente distinta a la pigmentación que traen las tintas para nuestras impresoras digitales o para los plotter dejando esto muy claro espero que les haya gustado voy a hacer muchos videos de este tipo enseñando tips cositas pequeñitas que para muchos son muy obvias pero para otros no tanto entonces la idea es que vayamos aprendiendo poco a poco muchas gracias por estar en esta oportunidad con nosotros como siempre les recuerdo el grupo de facebook sublimación serigrafía para todos y este que es el canal del punto del estampado nos vemos en una próxima oportunidad chao